Le comento que en el marco del Día del Árbol, la Conavio puso en funcionamiento una página de internet con información relacionada al cuidado y atención que requiere la flora del Distrito Federal. Marisela Bastida nos explica este contenido. Este 12 de julio se celebró el Día del Árbol, por lo que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conavio, puso a disposición el sitio web Vecinos Verdes, árboles comunes de las ciudades para que los capitalinos podamos reconocer fácilmente las distintas especies. El portal Biodiversidad Mexicana se localiza en la página www.biodiversidad.gov.mx. Al respecto, expertos en árboles consideran que si bien la preservación de las especies es primordial, aún falta que el gobierno local y federal, cuya administración está por finalizar, se pongan a trabajar en este sentido. Esta ha sido, por definición, tristemente, una administración en la que se ha ignorado el tema de los árboles. Los árboles son la prioridad penúltima de las autoridades ambientales y no me refiero nada más a las autoridades centrales, sino también a las delegacionales. Y es que fue desde hace 100 años cuando Ángel de Quevedo instauró este Día del Árbol como una de las estrategias más importantes de fomento a la cultura de conocimiento, cuidado y conservación de los árboles mexicanos. Para Green TV, Marisela Bastida.